Bienvenidos a la sesión de ElectroDictorial de VirtualElectro.es Seguimos la serie esta de análisis nodal, circuitos y vemos que tenemos este circuito que tiene dos fuentes de corriente de 4 amperios y 2 amperios Tenemos luego tres resistencias de 2, 12 y 6 ohmios Entonces lo primero que buscamos es un nodo de referencia Para hacer análisis nodal, primero buscamos un nodo de referencia Cuando podamos poner tierra o cero voltios para tomar los voltajes a partir de él Si hay una fuente de voltaje, pues comamos el polo negativo de la pila más grande En este caso aquí, si van de fuentes de corriente, la parte opuesta a la flecha Y como este es el 4 amperios y es mayor que el 2 amperios, vamos a coger este de aquí abajo como nodo de referencia Todo eso estará unido a tierra y por tanto cero voltios Los voltajes se tomarán respecto a este nodo Nodos donde sumen tres cables Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2 y 3, nodo A Y aquí lo mismo, 1, 2 y 3, el nodo B En el nodo A, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff Kirchhoff ocurre en logo Corrientes que entran igual corrientes que salen Aquí tenemos la de 4 amperios que entra por aquí Sabemos los amperímetros Aquí saldrá una corriente, vamos a llamarla I1 y la que sigue recta I2 Al llegar esta aquí, pues parte se irá por aquí Será I3 Y esta de aquí sabemos cuánto vale Esta de aquí vemos que es 2 amperios Por tanto aquí se irán 2 amperios Entonces vamos a los nodos En el nodo A tenemos Entra 4 amperios Sale I1 y I2 I1 y I2 Y en el nodo B Entra I2 Y sale 2 amperios Y sale I3 Recordamos que si luego nos da negativo Que en lugar de salir N Me va con el sentido cambiado En el nodo A, esto en fórmulas Será 4 amperios Será igual a I1 Más I2 Y esta de aquí será I2 Será igual a 2 amperios Más I3 La que entra igual a las dos que salen ¿Cuánto vale I1? En este punto Sabemos que aquí Si se usa el voltaje de referencia Aquí habrá 0 voltios Aquí a través de un cable se mantiene el voltaje 0 voltios Voltaje en este punto No lo sé Le llamaremos V sub A Voltaje en el nodo B No lo sé Le llamaremos V sub B Aquí tengo dos ecuaciones Con tres incógnitas I1 y I2 I3 no lo puedo resolver Vamos a ver si con voltajes Para la análisis nodal Convertimos la intensidad Ahora en voltajes Estas son intensidades Y estos son voltajes Aplicando la ley de O La ley de O La ley de O nos dice que Intensidad que pasa por un circuito I sub 1 Ya podemos dibujarlo aquí Hacerlo aquí a la derecha I sub 1 I sub 1 será Voltaje inicial A Menos voltaje final 0 Partido por la resistencia 2 I sub 2 Voltaje inicial V A Menos voltaje final V B Partido por la resistencia que atraviesa 12 I sub 3 La última intensidad Voltaje inicial V B Voltaje final 0 Menos 0 Partido por 6 Y ahora resistimos estos valores Aquí me queda 4 Igual a I sub 1 I sub 1 es V A Entre 2 Todo está en amperios Porque es voltajes Es voltios y ohmios V A 2 Más I sub 2 Que es V A Menos V B Entre 2 Y esto de aquí me queda I sub 2 Será igual a 2 No, pero I sub 2 Aquí ya ponemos un valor I sub 2 es V A Menos V B Entre 12 Igual a 2 Más I sub 3 Que es V B Entre 6 Copiamos estas dos fórmulas Y ya quedará un problema A observar Resolverlo Tenemos esto aquí Vamos a subirlo un poco Es que de más espacio Y que lo que vamos a tener Esto era I sub 1 I sub 2 I sub 3 Denominador común de 1 2 y 12 es 12 12 entre 1 es 12 Pues 4 es 48 Igual a 12 entre 2 6 plus V 6 V A 12 entre 12 es 1 Más lo de arriba 12 entre 1 12 entre 2 es 24 Más 12 entre 6 2 por 3 es 3 48 Me quedará Igual a 6 V A Más V A Es 7 V A Menos V B Y aquí tengo V A Vamos a despejar V A Directamente Me quedará igual a 24 Más 3 V B Este menos V B Pasa más V B No más 4 No más Más V B Que era 24 Más V A Igual a 24 Más 4 V B Esto me he equivocado Por el mismo lado Y me sonaba algo raro Aquí me he equivocado 12 entre 6 2 2 V B Aquí hay 2 V B 2 V B Y entonces esto queda Más 2 V B 2 V B Más 3 V V A 24 es V B Y 48 igual a 7 V A Menos V B Tenemos estas dos ecuaciones 48 igual a 7 V A Menos V B Y V A Es igual a 24 Más 3 V B Ahora V A La sustituyo aquí Y me quedará 48 igual a 7 V A Que es 24 Más 3 V B Y menos V B 48 igual a 7 por 24 7 por 24 Esto da 168 168 Más 7 por 3 21 V B Menos V B El 48 Y el 168 168 va a pasar Otro Restando 48 Menos 168 Más 48 Me da 120 Negativo Menos 120 Y aquí 21 Menos 1 Da 20 V B Despejo V B Me queda Menos 120 Entre 20 Eso es igual a Menos 6 Pero podemos ver Entonces esto Y parece que Bueno aquí nos ha salido Un error Esto era V A Esto era V B Y nos sale Que V B Es da Menos 6 V Esto es Un poco raro Pero bueno Vamos a ver Que nos sale V A V A Entonces ahora será Utilizando La fórmula más sencilla Que tenemos por aquí 24 Más 3 V B V A Igual a 24 Más 3 veces V B Igual a 24 Más 3 por V B Si es menos 6 24 Más Por menos Menos 6 por 3 18 24 Y se da 6 voltios Este sería positivo Se suben estos datos Aquí V A Vale 6 voltios Positivo Y este en cambio Que vale Menos 6 voltios Negativo Y el Podría ser Volta generativo Simplemente Indica Respecto a este punto Que hemos llamado 0 voltios Aquí hemos dicho Que teníamos 0 voltios Y aquí tengo 6 voltios Menos que aquí Y aquí hemos puesto 0 voltios Y aquí hay 6 voltios Más que aquí Vamos a comprobar Ahora las intensidades Las intensidades Si esto vale 6 voltios Y menos 6 voltios Cogemos aquí La fórmula De las intensidades Con el proceso Vean Lo pegamos aquí Ya le hemos dicho Que la intensidad Aquí vale 6 voltios Y aquí Menos 6 voltios Vamos a calcular Y esto era I sub 1 I sub 2 I sub 3 I sub 1 V A Entre 2 V A vale 6 Entre 2 Igual a 3 amperios V A menos V B 6 Menos V B Que es menos 6 Partido por 12 Menos y menos Que da más Da 12 Entre 12 Y me da 1 Positivo 1 amperio Y el V B Es menos 6 Entre 6 Igual a Menos 1 amperio Así que movemos Ahora los valores I sub 1 La echamos I sub 2 I sub 3 I sub 1 Nos dice esto Que vale 3 amperios Vamos a ver si esto Vale 3 amperios I sub 2 Vale 1 amperio 1 amperio I sub 3 Vale menos 1 amperio O sea que en lugar De ir hacia abajo Hacemos El sentido Es hacia arriba Hacia aquí van 1 amperio Análisis de nodos En el nodo A Hemos dicho que entraban 4 Que vienen por aquí Y ahora nos están diciendo Que salen 3 por abajo Y 1 hacia recto Por ahora cuadra esto En este de aquí En el nodo B Entra 1 amperio Según esto Sube 1 amperio Según el que viene de aquí Y aquí nos dice que hacia abajo Van 2 amperios Salen 2 amperios Por lo tanto Es correcto Por lo menos cuadra Que estos datos Son posibles Y son reales Aquí podemos calcular Que aquí hay 6 voltios Y aquí hay 0 voltios Aquí el voltaje Es 3 por 2 6 cuadras Vale Siempre multiplicamos Intensidad por resistencia Y que hay voltaje Y aquí que tenemos 0 voltios La resistencia va Digo la intensidad va Hacia allí Cuando la intensidad Atrevesa una resistencia Cae el voltaje 1 por 6 6 voltios Caen 6 voltios Si hay 0 Y caen 6 Aquí tendré Menos 6 Por lo tanto También es correcto Que aquí caen 6 voltios Que es 3 por 2 6 Aquí caen 3 voltios 6 voltios Aquí hay 0 Habrá menos 6 Y ahora vamos a comprobar Aquí pasa de más 6 A menos 6 La caída de voltaje De más 6 A menos 6 Es 12 voltios Ahí tengo 6 positivos Lo ponemos en positivo Más 6 voltios Y aquí tengo Menos 6 voltios En negativo La caída de voltaje Es 12 voltios 12 voltios Y que nos dice aquí Que pasa 1 amperio Por 12 1 por 12 Da 12 voltios O sea que es correcto Con esto acabamos Este ejercicio De análisis nodal O repasado las leyes De Kirchhoff Y de Ohm A resolver Así que